Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Breath of the Wild Y como veis estamos aquí A punto de entrar a la zona intermedia Y no se si habéis fijado Que tenía ahí todos los corazones Y es porque me he dedicado a hacer pues Los santuarios, me he hecho los 120 santuarios Me han dado ahí la túnica y demás de los salvajes Y me he quitado Un poquito de estamina pues para poder tener Todos los corazones, realmente tampoco te quitan mucho Creo que te quitas Tres power up de estos destaminos O sea te quedas con, ahora lo vais a ver, con dos Y un poquito, casi la mitad, dos y casi la mitad Así que bueno, ni tan mal Y a ver que tal Que tal el santuario de este intermedio Porque ya en el principal nos metieron pal pelo Así que me da un poco de mal rollito esto Me da un poco de mal rollito Vale, vamos a ver Hostia, ya tenemos un arqueo nada más empezar ahí al fondo Sube Link, sube Me cago la leche, Link sube Hostia, con flechas de fuego tú Y con flechas Uy, puedes quemar esto Lo he visto, es un poco de rebote, pero bueno Aquí arriba, hombre, aquí arriba Que estás empanado Aquí, aquí, mira, ¿lo ves? Hijo perra, casi me da tú Vale, vale, la ha quemado No sé qué habrá ahí No sé qué habrá ahí, pero la ha quemado Vale, 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 vale ¡Oh, era un cofre! Vale, 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 mira el cofre Corre rapidito Vale, una espada de soldado ¡Uf! Ni tan mal, eh Ni tan mal Vale, vale, vale Voy a empezar con el palo Y puedo usar bombas ahí O saldar las cosas volando hacia arriba Vale, por lo pronto Por lo pronto la bomba tiene que darle ¿Sabes? Es que no me quiero acercar mucho Vale, salen para arriba Pero bajan Sí que bajan, sí que bajan Vale, vale, vale Tenemos ahí Unas flechitas Ahí creo que hay al fondo Otra flechita Vale, bien, bien, bien Todo lo que sean Flechas Gracias Porque necesito pegar de lejos Está visto Aunque de momento no tengo arco También te lo digo Vale, vale, vale Quieto ahí Vale, 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 vale Venga Con calma Vamos allá al fondo ¡Vamos! Vale, 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 vale Que me está disparando, tío ¡No! No, 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 no Vale, tengo un problema aquí Tengo un problema Y es que a este lo quiero matar Así Vale, bien, 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 bien Pero el arquero no Porque quiero su arco, tío A poco que me dé un arco bien bien ¿Sabes? Aunque sea una mojona Así que Ven aquí, campeón Que te reviento con el palo este mismo Mira, ya tengo tu arco Ya no me hace falta Pegarte más Bien, me encanta Cuando tiro las flechas A cualquier lado Bueno, mira Por lo menos se está quemando Ahora se ha muerto y todo ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! El palo, el palo, el palo Cógelo, cógelo Que no se queme Cógelo que no se queme Vale, 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 vale Tenemos una porra Tenemos un arco Que es más importante Diría yo Vale Con unas cuantas flechitas Bien está Vale, esto de aquí tendrá cosas ¿No? Digo yo Aunque igual estaría genial Usar esto con esta gente ¿No? En plan En plan tal que así ¡Uf! Vale, vale Se ha quedado bien Se ha quedado bien No me preocupas Tengo esto en la cara ¿Sabes? No me vas a pegar ¡Ja, ja, ja! Se acojonan entero ahí ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh mira, hay un cofre Ahí arriba, tío Vale, vale, vale Eso puede estar muy bien Que se me ha llegado El arquero allí Me gusta ¡Oh! Y se ha estado Jarto cerca, chaval Que se ha llegado El arquero allí Me gusta Lo que no me gusta Es que se me haya quedado Esto tan al fondo Pero bueno Ya así No lo vamos a poder recuperar Así que Más vale Que vea Como me la has ingenio Vale, así Hacemos así No, no llego No llego, no llego ¡Oh, Dios mío! Me voy de aquí Vale, 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 vale El cofre igual le puedo dar Desde esto, ¿eh? Creo que este Me lo voy a cargar directamente así Porque ya se está poniendo Muy pesado ¿Sabes? Y no quiero que me esté dando Todo el rato la chapa Vale, ese arco Vuela, vuela, vuela Bien, bien, bien Ten cuidado A ver si te vas a matar Ahora con la tontería A Link Vale, ese lo tenemos reventado Bien, 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 bien Este está haciendo el idiota A ver, te le vamos a dejar Una bombita aquí No quiere venir, hijo mío, ¿eh? No, se quiere quedar ahí Dando vueltecitas Todo el rato A ver, yo te tiro la bomba A ver, no tengo ningún problema Yo hago así Y te la tiro Mira, ahora va a ser El momento perfecto Para tirar la bomba Ala, se acabó la tontería ya No voy a poder coger su lanza Lo cual me molesta Pero bueno Por lo menos salimos de aquí vivos Qué bueno es, ¿sabes? Ya bastante lo veo Ya, vamos Para como estoy de manco Bastante lo veo Vale, a ver Ahí arriba hay algo Pero antes quiero ver Qué hay aquí Que parece que hay frutita Flechas de fuego Las flechas de fuego Me valdrían para romper eso Pero creo que Así también puedo hacerlo, ¿eh? Porque tiene pinta De que sube hasta arriba Sí, 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 sí Perfecto Vale, ha caído algo No sé el qué ¡Oh! Otro arco de soldado De estos Qué bueno Qué bueno Porque estos arcos Estos arcos lo petan De hecho me iba a poner uno Me iba a poner uno Pero ya, vamos Vale, aquí dime que hay más flechas Sería Sería muy ozon Que estoy viendo que están dando Muchas flechitas Por algo debe ser, ¿eh? Por algo debe ser A saber que no van a salir, chaval Vale, vale Mira, flechitas y flechitas Genial ¿Cuántas tenemos ya? Tenemos que tener por lo menos 30, ¿no? 25, casi, casi Bueno, pues Aquí no tiene pinta Que haya nada más, ¿eh? A ver si por un casual La lanza del tío Se ha quedado aquí No, se ha quedado ahí al fondo No, la lanza del tío Se ha ido Se ha ido con él Básicamente Vale, pues Vámonos de aquí Hala Yo omito que no tengo ganas De tragarme todas las pantallitas De carga Vale, 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 vale A ver qué nos sale por aquí ahora Uf, no me gusta estar de espalda, ¿eh? No me gusta nada Eh, no, no, no ¿A dónde miras, Link? Vale, vale, no se han dado cuenta Que estoy aquí Hijo perra Se pone el escudito, tío Vale, este ¡No, no, no! Link, 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 Link ¡Me cago en la madre que te parió, Link! Dime que no empiezas de cero Vale, no empiezas aquí Vale, vale, vale Me ha acojonado Enterísimo, chaval Me he quedado en plan de Madre mía, ya la hemos liado ¿Sabes? Me he quedado en plan de Ya la hemos liado Pero gordísima Vale, 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 vale No, hombre Asqueroso Que sí, ¿no? Que sí, ¿no? Mira, no me voy a gastar Ni un arma buena Siquiera contigo Ahí llevas Mira, la espadita La espadita sí que la voy a gastar Toma, toma Y ala Tomar por sacos Me ha dado un igual, total Madre mía, tío Menos mal que no he perdido Mucha vida, ¿eh? He perdido Nada Básicamente He perdido nada Pero ¡Buf! Madre de Dios Vale, vale Esto aquí No sé qué me va a dar He visto fruta caer Vale, frutita Vamos a esperar a que caiga Hostia, chaval Un maguito de esos No me vendía mal un cetro Ahora que lo pienso, ¿eh? Pero quizá me vendía mejor Matarlo sin que me viera También En plan Tal que así Que se caiga al vacío No se va a caer al vacío, tío Pues nada, me lo cargo De aquí Hostia, no está duro ni nada, ¿sabes? Madre mía No, este me la va a dar, ¿eh? Este me va a dar la chapa A tope No, 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 no Esas bolas rebotan, tío Son el cáncer vivo No, al vacío no te caigas Encima se me muere al vacío ¿Qué te parece? Yo intentando coger un cetro Y el pobre señor Se me cae al vacío Me cago la leche Vale, vale, vale Oh, tenemos otro aquí ¿Qué hacemos? Yo creo que lo voy a tirar al vacío, ¿eh? Venga, hombre Uh, la he liado ahí gordísima No es lo que quería hacer Espera, espera, espera No te vayas Me cago la leche Pues nada, al vacío te vas Hijo mío Lo siento por ti Vale, no te vas al vacío Pues No te vas al vacío Quédate ahí Vale, no te caigas al vacío, amigo Quiero conseguir tu cetro Solo quiero eso Tampoco quiero No pido tanto No, no, no Cualquier cosa menos eso, tío Cualquier cosa menos eso, por favor Vale, vale, vale Vamos a quitar nuestro de encima Vale, bien Mira, bien Carne de pollo aquí, tío Vale, 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 vale Vale, vale ¿De dónde vas a salir? Aquí, perfecto Ahí Quédate quieto Se va a caer al vacío Lo estoy viendo, chicos Lo estoy viendo que se va a caer al vacío Mira tú Oh, tengo el cetro Vale, pues si te caes al vacío Ya me da igual Tengo el cetro Es lo que quería, chicos Porque el cetro nos puede venir Yo creo que muy, muy bien Por si nos salen enemigos a distancia O lo que sea Así que mira De lujo, chaval No ha salido tan mal No ha salido tan mal Por aquí he visto un arquero o algo A ver si lo puedo matar Conseguir He ido muy rápido He ido más lento Podría Estoy gastando muchas cosas aquí Cuando podría estar usando bombas Por ejemplo, con esto Puede ser una bomba Y ahorrarme Todo el sufrimiento Pero bueno Uf Vale Vale Venga Ala, tira para arriba Por un segundo antes Cuando me he caído Me he acojonado entero Pensando que Que se acababa, eh En plan de ya está Te mataron Es como No, hombre Por suerte no me han quitado mucho tampoco Vale, no puedo tirar bomba todavía Porque estaba yendo flotando Ahora sí Explótame esto No se cae Vale Vale Habría esto Florechitas ¿Algo más? No, porque hay nada flotando Vale, algo más por aquí Parece que no Por aquí ni nada Ahí ni nada Ahí en medio ni nada Ahí abajo no he mirado Quizás hay algo No, oh, 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 oh Oh, oh Ojito Ojito con el cofre Ojito con el cofre Que igual es algo guapo Y me lo paso Y no me apetece Hay que mirar mogollón, eh O sea, en todos lados hay secretos Tío Vale, el cofrecito ¿Qué tiene? Dame una armadura Tío, un pantalón O que sea Una chaqueta Un algo, tío Espada de pluma Bueno, 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 bueno Nos están dando armas Armas molonas, eh Sí señor Vale, por aquí no parece que haya nada más ¿Algún otro cofre escondido o algo? No tiene mucha pinta Por aquí tampoco Por aquí tampoco Pues nada A ver, y eso que no... Oh, flechitas Flechitas que no había visto yo Será posiblemente de alguna de las cajas que hemos abierto O algo de eso Vale, tengo algo para comer Que no me sirva de mucho No, porque esto se puede cocinar Y conseguir mucho más Entonces no voy a gastarlo ahora, ¿sabes? No, 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 no No lo vamos a guardar para más Para adelante Venga, vamos para adelante Va Uf Madre mía Se está poniendo esto Simpático, eh Porque acabamos de empezar Y vamos Vengo, chaval Todos los Bokoblin ¿Cuántos quieres? Aquí Bokoblin Toma dos tazas Vale, rapidito Vale, 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 vale Aquí parece que estamos Sí, claro Y me ven ahora, ¿no? Y me ven ahora No me ven antes Me ven ahora ¿What? Hostia Esto se podría hacer con bombas Pero ¿Puedo atraerlo así? Sí, 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 sí No, pero esta la está encima Al estar esto ahí no puedo, tío Creo que no puedo atraerlo a través de la De la cachara esa Pues nada, tío Una flechita ahí Y debería caer Una flechita ahí Y debería caer Vale, bien, 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 bien Corre Abre esto No sé qué habrá Pero espero que sea algo bueno Lanzas de plumas Bueno Sí, hombre Con flechas Venga, venga, venga Uh, hay otro ahí Dime que lo he tirado Vale, al globo le hemos dado Lo que no sé es qué pasará Uf, con eso hay que tener cuidado Que eso tiene rango, tío Le hemos dado un globo Pero el tío no cae, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, se fue Fuera, perfecto 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 Uh, ¿este tiene flechas explosivas? Vale, 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 vale Este fuera Vale, por lo menos me estoy quitando unos cuantos Vale, 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 vale No, no, no La estamina, la estamina, la estamina Vale, 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 vale Uf, 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 uf Vale, vale Vámonos de aquí Que este tío tiene flechas congelantes O no sé qué movida, ¿eh? Vale, 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 vale Te tiene explosivas, tío Este tío hay que matarlo bien, ¿sabes? Porque si consigo Esa flecha sería un pelotazo Me va a dar la flecha No, no me va a dar la flecha No me va a dar la flecha Vale, vale, vale Esto mismo me voy a poner Sé que tendría que haber Oh, arco de vigilante Bien, 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 bien Me voy a quitar de aquí rapidito Me voy a quitar de aquí rapidito Vale, vale, vale A ver, un arma medio decente ¿Esta lanzaismo? Pues esta lanzaismo El hacha me lo guardo Por si más es falta para algo más Vale, vale, vale Uf Madre mía, tío O sea Qué narices Este ya querría Me ha dolido tirarlo, ¿eh? Porque igual podía haber conseguido Un arma guapa Pero Es que paso de jugármela Paso mogollón, vamos Paso mogollón Tú, campeón Te vas con las flechas Estas que me tiras Anda Este no me ha visto De momento no me ha visto Sí, como de momento no me ha visto Voy a intentar matarlo Con sigilo No te des la vuelta Por lo que más quieras Vale, bien ¡Oh! Bien A la patucasa Anda Campeón Uf Madre mía Esto se empieza a poner Simpático, ¿eh? Madre mía Te ponen una sala Y estoy llena de bicharracos Como si nada Venga, vamos Fiestuki Vale, bien A ver qué tienes Flechas Y algo flotando No, ni nada flotando Tengo que mirar ahora Por si hubiera Algún cofre más O alguna parida, ¿eh? Porque estoy viendo Que están escondiendo Un montón de cosas Aquí en el nivel intermedio Y no me quiero dejar nada, tío Flechas eléctricas Bien, 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 bien Bien, bien Esto puede venir muy bien Si nos sale algún nivelito De agua o algo Puede estar bien guapo Vale, vamos por aquí Aquí este tío tenía Otro arco Bien, 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 bien Bien, arco, boco, punzante Bien, venga, va Va, que no vamos mal De momento No nos han hecho demasiado daño, ¿eh? Vale, aquí algo Bajando Una frambuesa Me ha parecido Ver algo más grande También moverse, ¿eh? Pero bueno Sería la sombra de la frambuesa Digo yo Porque otra cosa no hay Vale, vale, vale Uf Madre mía Qué estresaco, ¿eh? Qué estresaco Oh, 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 oh He visto algo brillando, tío No sé dónde se ha ido Era algo brillante, ¿eh? Creo que eran flechas de hielo o algo Pero se han ido por ahí A tomar por saco Ah, no Simplemente eran los efectos estos de Vale, vale, vale Flechas bombas Madre mía Me están dando de todo A mí me da mucho miedo Que me den flechas bombas, ¿eh? Porque como la líes Y te... Mira Lo peor que te puede pasar En una prueba de estas Ya no es que te mate un enemigo, no Sino que seas tan tontaco De que te mates tú solo Con unas bombas de estas, tío O sea Sería muy la risa, ¿eh? Vale, que ríos Esta plataforma No he visto nada realmente O sea, estoy mirando A ver si hay algún Cofre en algún lado Y supongo que el único cofre Sería el de la plataforma Se que le he dado yo Porque por aquí no veo No veo ninguna otra cosa Así que Nos vamos a pirar A la de ya Uf De verdad Espero que me salga Una habitación Desa de recuperar Prontito, ¿eh? Porque me están Me están poniendo nerviosete Me están poniendo Muy nerviosete, chicos No sé cada cuánto sale No sé si eran cada tres O cada cuatro O cada cuánto Vale, ¿eso es un guardián Lo de arriba? Es un maldito guardián Es un maldito guardián, tío ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando, chaval? He visto ahí Esto Vale Uuuh Vale, vale Se ha estado bien Vale, 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 vale Buah, chaval Lo bueno es que estamos aquí Con el viento Y con el viento Pues no está tan mal Porque podemos hacer así Lo dejamos así No, 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 no ¿Qué me quedo sin? Uuuh Buah, chaval Lo podemos hacer así Tranquilamente Y ya está, ¿sabes? Vamos a ponernos aquí Toma Ala, quédate un ratito Parado Ahí estamos Está duro de narices, ¿eh? Con este vamos a romper Un montón de armas Vale, a ver ¿Qué arma me pongo ahora? ¿Qué arma me pongo ahora? Esta misma Y ahí Vale, este va a un entrar a por mí Pero no va a poder Vamos, vamos Vale, se ha muerto Se ha muerto Bien Bien Dame todo lo que sueltes Dame todo lo que sueltes No sueltas nada Tío asqueroso Que claro, esto cuando tienes un arma un poquito mejor Bien, pero aquí en pelotas Y con tan pocas armas Me da un poquito de, ¿sabes? Me infunde un poquito de respetito El señor vigilante este guardián ¿Cómo le queráis llamar? Vale, a ver Por aquí hay algo seguro No, por aquí no hay nada Vale, ahí hay unos explosivos Que no os pienso ni tocar Es que mejor ni mirarlo, ¿sabes? Vale, aquí tenemos esto Que supongo que Si esto es una bombita Tendrá lo suficiente como para poder pillarlo Vale, bien, 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 bien Vale ¿Qué hay aquí dentro? Dime que hay algo bueno Dame ropa, tío De verdad, creo que me vendría súper bien Sería eso, ropa Arco de soldado Bueno, también viene muy bien También viene muy bien Porque esto lo estamos usando mucho Y en algún momento se romperá Así que Mira, aquí hemos visto que hay Un cofre Y queda solo un globito, ¿no? Pues ahora Estamos Bueno, cuidado Que antes casi me quedo sin estamina Y me caigo al vacío, ¿eh? Ha sido un momento muy de What the fuck Escudo de caballero Bien, 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 bien Bien empezar por ponerme Voy a seguir con el que tengo Este 10 está bien Esto debería romperlo Voy a romper así, tío Oh, qué fail Tendría que haber cogido el hacha Claro, tío Es que no quería romperlo con la bomba Porque estaba viendo que se iban a caer los El contenido Que se iban a caer el contenido Porque estaba muy al borde, tío Y moverlo No me apeteció demasiado Porque estaba viendo Que como le iban a mover La liaba todavía mal Así que mejor no Vale, está aquí Flechitas, flechitas Por aquí he visto algo Pero creo que se ha caído Y no sé si habrá algo flotando No, no parecería nada flotando Vale, vamos a ver Por aquí parece que ya No hay nada más para pillar, ¿eh? Ese es el cofre que hemos pillado allí Esto de aquí abajo Aquí abajo no hemos estado No hay nada, pero Quiero mirarlo por si acaso, ¿sabes? Nada de nada Pues... Pues nada Nos piramos de aquí Yo no veo nada más Vamos No veo ningún cofre Nada para pillar No, pues sala Vámonos de aquí Espero que la siguiente sala Sea una de descanso Porque... Esto del guardián En pelotas No me ha hecho especial Sobre todo porque llevo armas Basurilla O sea, con estas armas No te metes nunca Con un guardián En la vida Oh, qué bueno, tío Vale, allí en el fondo Creo que no estoy viendo nada Voy con cuidado Porque me dijiste la otra vez Que perdí una hada Por ir con... Por ir corriendo Así que... Voy con cuidado El lapillo Porque eso es un seguro De vida, tío Lo peor que puedo perder En este sitio es... Una hada Estoy por quedar Hasta quieto, tío Me queda aquí quieto Oh, bien La tenemos ¿Hay alguna más? No tiene pinta Es que claro La hada te matan Y te recuperan la vida, tío Entonces es un pelotazo Tenerlo ahí, vamos Está más claro que el agua Vale Arco de halcón Bien, esto es para tener zoom ¿Esto qué es? Venga, dame algo guapo Oh, pantalón iliano Vámonos Algo de defensa, tío Claro que sí, hombre Claro que sí Que es que nos va haciendo falta ya Y es paz de caballero Vale Pues nos vamos a poner El pantaloncito Pero a la de ya, vamos A la de ya Es que hace falta, tío Es que hace falta Las cosas como son Vale, la hacha esta Vamos a usarla Para las cajitas Sé que puedo usar bombas, chicos Pero Me resulta más cómodo hacerlo así Y no creo que la hacha esta La vayamos a usar Para pegarnos con nada Tiene tres de daño, ¿sabes? O sea que Para pegarnos Que valga de mucho Vale, ¿esto qué es? Una antorcha Bueno No creo que la use ahora mismo Pero bueno Esto por aquí Setitas por aquí Parece que no hay nada Nada más por aquí Bueno, sí, claro Los pececitos Anda que no vamos a pillarlo Ni nada Los pececitos, ¿sabes? Estás tú Venga, pececitos por aquí Pues nada Creo que lo vamos a dejar Por aquí, chicos Me voy a poner a hacer Mis recetitas y demás Para tener comida Y toda la pesca Por aquí no sé si habrá más peces O si habrá más algo Pero bueno Coger helada Me reconforta mucho Me llena de determinación Me llena de mucha determinación De hecho Así que nada Voy a coger mis manzanitas Y mis cosas Me voy a poner a cocinar Y ya en el siguiente vídeo Pues estaremos directamente Entrando al A la siguiente zona No sé si serán aquí Más zonas que en la anterior En la anterior eran Tres salas de esta de descanso ¿No? Si no recuerdo mal O sea, son como si fueran Tres jefes realmente ¿No? Porque Uno era el Sí, sí Tuvimos como una especie De tres jefes casi Pues nada chicos Eso Que espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os haya gustado Ya sabéis darle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Chau Chau